En la selva se escucha el tiro, son las almas de los pobres, son los gritos de latino, latino. En la selva se escucha el tiro, son las almas de los pobres, son los gritos de latino, latino. En la selva se escucha el tiro, son los gritos de latino, latino. Muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro. Hey, hey. That's a special night, I got you by my side. I've been waiting all week long to get it on with you. So as we hit the floor, dance that you never did before, I'm gonna put it on you, but it was time. Drop it on me, 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 drop it on me. Hey, hey. Muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro, muevete duro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!